Estimados internautas, donde quiera que se encuentren en el planeta Tierra, les saluda su amigo Justiniano. En esta ocasión habremos de analizar etimológicamente la palabra tiempo. Tiempo. Les doy un momento para que reflexionen. ¿De dónde creen ustedes que proviene la palabra tiempo? De acuerdo a nuestro amigo Ricardo Soca de la Asociación Cultural Antonio de Nebrija, esta voz proviene del latín tempus, temporis, y fue empleada en castellano en su forma actual en el Fuero de Avilés, que data del año 1155, por la misma época en que surgió el derivado temprano, formado a partir de temporanus, un adjetivo que en latín vulgar se aplicaba a aquello que se hace a tiempo. Un cultismo de la misma familia es tempestad, formada a partir del latín tempestatis, del mismo significado. Otro, con el prefijo con, es contemporáneo. También pertenece a esta familia de palabras temporada, un periodo de tiempo que se repite en forma estacional. Y me despido de ustedes con un refrán del libro de Francisco Javier de Hernández, un refrán mexicano, que dice «Hacen el muerto y luego se asustan del petate».